Miren chicos, qué bonitos están estos ponis Parecen estas versiones mini de la G4 Pero una versión grande, son súper lindos Y me encanta que estén individuales Porque ya no son tan costosos como el pack completo Pero me encanta el formato que tienen Son súper bonitos, miren Únete al servidor de PonyLatino Tenemos chat de ocio, arte, memes, juegos, roleplay y mucho más Miren